Dame una palabra y yo te daré dos, un bailarín Y mira que microbio en el haz de luz de prosepina Ya es que tu amor es un arco dorado, tu amor es un círculo mágico Tu amor es un eco de luz y cómo ajustarlo a tu vida una vez más Solo la esperanza guía la verdad, un diodito Cuida de mis alas en la ingratitud Tu amor es un arco dorado, tu amor es un río divino Tu amor como un árbol de luz y cómo ajustarlo a tu vida una vez más Una baja fuerte de un viejo reloj ya no me sirve Yo quiero tus tesoros, ya hermoso flor, otro se viva Tu amor es un arco dorado, tu amor es un círculo mágico, maquipón Tu amor es un eco de luz y cómo ajustarlo a tu vida una vez más Tu amor es un eco de luz y cómo ajustarlo a tu vida una vez más Gracias.